What's up dos, Drago here. Hola, ¿cómo están? No me extrañaron. Estamos aquí en un nuevo jueguito que me cansé de conseguir en el Steam, en estas ofertas de verano del gordito este. Y me llamó la atención este jueguito del Stories de Path of Destinies. No sé por qué, pero hasta parece que estoy jugando un tipo de Zootopia, queda bien raro. Está todo arriba el boomerang. Sí. Justamente, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods. Midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the Librarians had hidden the books, so they'd burnt the Librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with drop ships. The kid had fled with one of those books, and was brave and dumb, and wanted to join the rebellion. And Bernardo had promised his mother he'd protect him. He'd been good. Jajaja. Jajaja. Esto empezó muy rápido, vamos a ver qué tal está. Me llamó la atención porque vi el gameplay, porque se juega como si fuera un Diablo 3, así la perspectiva de arriba. Y con el cursor, pues lo juegas, con ese se mueve. Y teclado, pero pues yo juego con control, no me gusta jugar con teclado y mouse. Es lo malo. Bueno, ¿cuál malo? Es lo bueno. No me gusta pues el teclado y mouse. Pero esto ya se tardo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Aaaaaah. BLEEEEH. El niño estaba mirando, viendo su ciudad se mueran. Sorry, niño. Renardo le dijo al niño. Mira, si les damos el libro, te te dejarán solo. ¡Mi madre murió por este libro! Yo prometí que te protegeré. ¡Ah, damn it! El niño había salido. Con el libro, por supuesto. Así que Renardo tenía que saldrá a él. ¡Ah, pinche niño! ¡Pedonio! A ver, X ataco. Puta que la pita. ¿Qué pedo con la sombra? Nomás se ve la pinche espada de sombra. ¡Ah, cabrón! Calidad. Aplicar. Espérate. Espérate. No sé nada de nada más pegadito. Vamos a tocar por aquí. ¿Qué clase de sombra es esta? Jeje. No sé cómo se ve allá abajo. ¿Cómo se mueven? ¿Rocas flotantes? Me recuerda como si fueran el Spyro o algo así. Los dos ravens estaban mirando al niño como él era su comercio. Lo que probablemente era lo que estaba en sus pequeños cerebros. ¡Hey! Dijo, Renardo. Ellos agarraron su cabeza a él. Prenda a alguien tan malo como tú. Espera. Eso no salió, ¿verdad? ¡Para el Emperor! Los ravens agarraron y agarraron a él. Mueran los cuervos. ¿Dónde, amigo, está a punto de atacar? LX contra Star. ¡No manches! Eso se escuchó bien Yoda. ¡Jajaja! ¡Órale! Está chido. ¡Oh! 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 ¡Uuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Un aeropuerto volvió hacia encima. Esperaba que no lo había notado. El niño. No me gusta esa pinche sombra de la espada no más, ve no más, ¿qué es eso? Suavizar, efecto, alto, muy bajo es todo, calidad No, pues, ni idea, pinche espada es solo, mantendré ejes para aguantar, para apuntar, vean la suerte que es para lanzar ¡Ay, ay! ¡Órale! ¡Por Esparta! Digo, dices Esparta ¡Qué loco! ¡Ah, no, sí! Se brincó la barda, güey ¡Ah! ¡Ah! Un cofre Oh, tenemos el taller aquí Perfecto Forja de espadas Un cofre de espadas aquí puedes crear y actualizar poderosas espadas mágicas Revolando los materiales y cobras esparcidos por las boreas El nivel actual y el poder especial de la espada elegida Aún no está lista Poder especial de la espada elegida Siguiente nivel nivel 1 Parecerás otro fiando Los recursos necesarios para actualizar la espada seleccionada Tres minerales No creo Tiene recursos suficiente para crear Un cofre de espadas QVD Un cofre de espadas Siguiente nivel 2 También permite sanarse uno mismo Dale Un cofre de espadas Poter No Cambio Esto es lo que te sabía de hacer Y encontrar personas a preocuparte O mejor que la raw etwas Hasta la niña ha sido una cocina Y ella propaga Y呼 followed Te hablando y ella le hizo promesión para proteger el niño pero ella nunca le dijo a dónde era el libro, solo el niño solo el niño él llegó a una lucha, era demasiado lejos había sido una brecha antes, ¿no? y había Peter, gritando a él ¿Cómo se acercó a la chica? preguntó el niño ¿Dónde encontré un húr? yo me hechó dijo el niño chica, chica mira atrás de ti ronardo ah, la cabina no me hechó no me haces 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 Haga su camino a través de la pestaña y coja al niño abajo. La cosa es que no había usado su haga desde que se había retirado. ¡No lo he hecho! Quizás si se meditara en ese altar, recuerda sus habilidades antiguas. Hay cuatro grupos de habilidades. Cuanto más grandes descubras, más grupos desbloquearás. Aquí puedes encontrar la descripción de cada actitud y los requisitos para desbloquear. Tienes un punto de aptitud para gastar. Ok, vamos a comprar el pichigancho. Estaba empezando a volver a él. Algo que nunca olvidaste. Como el tiempo de respirar cuando atacando. El más que ha jugado, el más probablemente se recuerda. ¡A la madre! Se mira bien bonito esto. No se me agrada como se ve. Wojo y aquí está el arco. Ella era la granja mása que se conocía. Ella podía hacer el ritmo de la rodilla en los 10 puntos pescales, Yo no lo he visto antes. Y algo le he oído, el chico empezó a comenzar a un embudo. ¡Puello! Él gritó. No te damos el libro! Él gritó el chico y bajó. No, Peter! ¿Qué es eso? de los chistes de los chicos y un pedazo de ases ¡Dame! ¿Por qué no le hubiera y le dijo al niño que iba a llevar el libro a los rebeles? El niño estaría vivo ahora Realmente... y se caer, pero... ¡Dame! Renardo le cogió el libro No podía dejar el imperio ahora Él va a tener que salir de ahí Él sería un hombre querido Probablemente deba tener que ir a la rebelión solo para tener un lugar para acostumbrar Bueno... Él quería vivir de casa, por lo tanto ¡Morra! 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 ¿Qué es lo que pasa con este libro? Tal vez debería abrirlo y descubrirlo. Todo eso fue hace años. ¿Cuántos? La guerra era un error. Y ahora tres escouts de la escena de ravenos están detrás. por leche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, te deben escoger! Bien Capitán América. ¡Ah, Lapino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Suscríbete al canal?! ¡Cuscríbete al canal! ¡Se wants venganza! Las montañas te ayudan solo si se piensan que eres suficiente. No, mentira. Por ahí voy a tener que ir, pero vamos a regresar primero acá. ¿Por qué no dejaron hablar del zorrito este a Reynaldo? ¿No podemos regresar? ¿Por ahí hay un cofre? ¡Déjenme pasar! ¡Órale! ¡Hunter Breaker! ¡Oh! Por atrás. ¡Órale! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! O... un snack. Los Ravens no eran pobres. Si se mataron, a veces se olvidaron de interrogar a sus prisioneros. Incluso top spies como Lupino. ¿Dónde se fue el rabito? Un loco conejo. Un loco conejo. ¡Denme fruta como vida! Está bien agradable la música. Dos caminos caminaban en el mismo Aquí hay Esta madre No hay nada Un cofre Más material, digo mineral Más material, digo mineral Más material, digo mineral Monado sentía que estaba listo para aprender nuevas cosas Gracias por ver que no tenía que ir a la escuela por eso Se empezó a volver a él Algo que nunca olvidaste, como el tiempo de respirar cuando atacaba El más que él peleó, el más que probablemente se recuerda ¡Ah, bien pinche! ¡Ah, güey! 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 ¡Arreprender trabajo! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¿Tienes que sentiste que estés solo volviendo en círculos? Bernardo sentiste así Un cofre Un cofre Probablemente no Vamos a cocinar así Estamos en una iglesia Hola joven, ¿cómo está? Cuéntame sus pecados Dirty and bloody, Bernardo finally reached Lupino The rabbit was practicing his shuffle Bernardo recognized the cards It was Lupino's favorite deck Oh, I thought you were in danger I am The ravens are coming Or the prison thing Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats So we made a deal They're very reasonable people, actually, for weasels Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia We capture Zenobia We find out what she knows And that's the whole war right there Easy peasy, lemon squeezy Capture the Emperor's greatest general Who also happened to be a deadly sorcerer And his only daughter That would be worth it On the other hand He could still get to the core of the Skyripper Even if he couldn't get the whole thing It must have great power Great power Power Wow Cristal or Zenobia Renardo and Lampino Estaban juntos de nuevo Pero Renardo Todavía necesitaban la clave Para salvar la rebelión Quizás Lampino tenía razón Tal vez deberían ir a secuestrar A la única hija del emperador Y mayor que una Zenobia Conseguir información Que culeros Jajaja 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 El ojo de dios Permite de beber El ojo de poder Aunque Renardo ya no Podía conseguir la armadura Del Skipper Su núcleo Estaba todavía Al alcance de Sam Tal vez Sam Pude aprovechar de su poder Con el del ámbito Ta madre Vamos a secuestrar Zenobia Wasn't just the Emperor's daughter Of course She'd been Renardo's best friend In swordfu school And you're still mad for her The rabbit reminded him They'd been close She'd told him things No one else knew But she'd never told him Who she really was She knows all the Emperor's plans Chuckled the master spy She won't give them up easily She'll tell the interrogators All right Said Lupino Taking her would Change the game All right No manches Dale patras Yo no quiero secuestrar A mi mejor amiga Nooooo The city was already Under the control I had to admire her efficiency Renardo shivered at the thought Of Zenobia At the mercy of the interrogators Could he really turn over to them? But this was war It wasn't meant to be pretty No 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 Espérate que había ya aaaaah Aaaaah No vi que era elevador Mmmmm No lo puedo activar otra vez Yohhhh Yohhhh ¡Hijo de su pinche madre, ni pedo! ¡Las ha muerto este pinche lobo musculoso con su cuerpecito! ¡Ah, cabrón! ¡Pinche cintura y patitas chiquitas! ¿Y conejitos? ¡Conejitos! ¡No manches, se ve chido el fuego! ¡Ay, güey, encandila! ¡Ah, le faltó un pinche dash! Bueno, aparte de ese ¡Oh! ¡Hijo de su corazón! ¡Swoar! ¡Ice! ¡Q! ¡Pare de hielo! ¡Pare de hielo! ¡Otro cofre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ábrete, sésamo! ¡Señor, ojo! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Sleep tight! ¡Torrenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sleep tight! ¡Mmm! ¡Interesante! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pare de hielo a los dos! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Pare de hielo! ¡Pare de hielo! ¡Es que no hay nada! ¡Eso que es! ¡Un foco! ¡Un foco en forma de! ¡Un ratón de Pokémon! ¡Marior! ¿Qué sé cómo se llamaba? ¡Ahí está! ¡Lupudo! ¡Lampudo! ¿Qué sé cómo se llamaba? Entonces, ¿cuál es este plan de tuyo? Usarme como pecho, dijo Lapino. Y se lanzó un plan un plan un poco complicado que involucra a guis, un nube, Siguiendo el fuego un poco en el fuego, Lapino se vestiendo como un viejo cabello, y Renardo escondiendo dentro de una ropa monstruosa. ¿Qué podría pasar posible? pensó Renardo. Siguiendo el plan ganso, red fuego, sapo, sandía de Lapino. No es momento para el plan de descabellados. Vamos a ver. Oh, esto va a ser divertido. Dice Lapino, mientras se ríe para ir a construir su maravilloso plan. Esto va a ser divertido. Si lo haré ahora, va a ser muy corto. ¿Sería muy corta? A todos modos no te alcanza, amigo. Denme frutitas porque tengo hambre. No mames, no me supo nada. Oh, otra habilidad. Golpe perfecto. Atacar inmediatamente cuando el ataque previo logra un golpe perfecto. Ventaja por daño y ventaja doble por combinación. Interesante. He perdido sus viejas habilidades. Los volcó como en una reunión. Que chido, tío. Que chido, tío. Ay, tu madre. Ah, lo partió a la mitad. Que chido. Ah, no había visto ahora la pinche sombra. Es el pinche mono. Ya no tiene... Ah, mira, ya se ve la espada. Ya se corrigió el error. Ya, ya. Ya se que es una manera en directo de llegar. No estaba viendo si no había nada allá atrás. Hola, señor Sandía. Renato se siente nervioso sobre todo el plan. Con todos los pasos, él estaba esperando que todo se vaya muy mal. Pero contra todas las dudas, el plan de pino idiotico funcionó. Zenobia de raven se salió a la giza, el cajón se cae, y Renato se salió de la ropa de la ropa de Zenobia. Renato, dijo ella. Pero esas... nuevas escuelas... se ve bien en ti. No te vuelves a la ropa de la ropa de la ropa. No te vuelves a la ropa de lobo. Es mi favorita. Estas pareces tan mal en ropa de la ropa. Ah, lo que una princesa de la princesa de la ropa de imperial. ¡Ah! ¡Va un ruido, ustedes dos! Logeo. Pero el tren se hacía muy rápido. Entonces, la ropa de Zenobia se salió muy rápido. Estas llevaron a la ropa de Zenobia, y sacaron a la cruz de la nexos. Ella se salió de la escuela de sucio. Desde su vida. Sin ni siquiera le digo adiós. Sin ni siquiera decirle que ella era la hermana de la hermana. Ah, Lapina era correcta, Renato pensaba reluctantly. Ella conoce cosas. Ella reconocía su mirada. ¿Vas a llevarme a los interrogadores? ¿No? Ella dijo, wide-eyed. Y luego, con horror. Renato saw Zanubia plummeting. Luego, él ve la nexus bajo ellos. Las gatos siempre se llaman en sus pies. Ah, ella va a ir para el imperio de la opción. Y Lepina. Tiene que encontrarla. Tiene que encontrarla. Ay, ¿eh?